Movimientos en el Congreso de la República en estos momentos en los que están debatiéndose quiénes van a tener y cuántas comisiones del Congreso van a administrar cada una de las bancadas. Sí, ha llamado la atención, el día de hoy se ha conocido que Darwin Espinosa, este conocido parlamentario que venía de Acción Popular, se ha integrado a las filas de Podemos de José Luna. Ahí está. Con lo cual suman 13 parlamentarios en esta bancada. Exacto. Y pensar que solo llegaron con 5. Justamente, iba a hacer énfasis en este punto, ¿no? Llegaron con 5 parlamentarios quienes, digamos, en el proceso electoral fueron con el partido Podemos Perú y solo tuvieron 5 curules, hoy tienen 13, es decir, de aquellos que han salido de otras bancadas, los han conquistado, cómo los habrán enamorado, con qué ofrecimientos y negociaciones, para tener un bloque un poco mayor al punto de tener 13 parlamentarios que ya igual al número de integrantes de la bancada Alianza para el Progreso, la bancada que hoy preside el Parlamento Nacional. Y que además es uno de los soportes en el Parlamento, digamos, de la administración de Dina Boluarte, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier congresista. Estamos hablando de Darwin Espinosa, que viene siendo investigado por el caso Los Niños, que ustedes recordarán también en punto final, descubrieron cómo el congresista utilizaba recursos logísticos y también personales. Recursos públicos para hacer un partido político. Exacto. Para crear o para buscar las firmas para un movimiento regional. Y sin vergüenza alguna ha dicho que ha inventado mil y un teorías y esto es materia de investigación. Y pese a esas investigaciones, Podemos Perú lo acepta porque quiere más poder. ¿Por qué, Carlos? Bueno, y en una semana, como tú bien dices, digamos, neurálgica en el tema del reparto de las comisiones. No, José Luna, a quien le podemos, digamos, le podemos achacar muchas cosas, pero es alguien que, digamos, se maneja muy bien dentro del Congreso, conoce muy bien el Teji Maneje, como para tener ahora 13 congresistas, está solicitando las comisiones de defensa del consumidor y de presupuesto, nada más. Entonces, ya uno puede ahí determinar cómo va a ser el juego en un año preelectoral. Es muy importante eso. Entonces, digamos, esa es la ambición de José Luna, ha reclutado a dar un Espinosa, con lo cual tiene una importante representación en el Parlamento. Y hay que ver cuántas comisiones se le van a terminar dando ante, digamos, el número de integrantes de su bancada. Exacto. Y recordemos que también tenemos un gran número de no agrupados hasta el momento, son más de 13, si no me equivoco, que seguramente están varios partidos buscando la manera de conquistarlos momentáneamente, quizá, para poder consolidar un grupo mayor. Porque mientras más congresistas tengas en tu bancada, mayor es la posibilidad de que más comisiones te correspondan. Exactamente, sí. Y cuando te corresponden más comisiones, vas a tener la potestad de contratar a gente de confianza, agilizar procesos legislativos en la comisión que te toque, y ver justamente las negociaciones tan delicadas como es el dinero de todos los peruanos en la comisión permanente, que es lo que está buscando Podemos Perú. Exactamente, sí. Ahora, Darwin ha entrado y vamos a ver qué es lo que pide también. ¿Qué habrá pedido a cambio Darwin Espinosa para integrar Podemos? ¿Qué habrá pedido a cambio? ¿No? Es una gran pregunta. En todo caso, vamos a estar nosotros a la expectativa. Hay que recordar, y esto es importante, Carlos Ceballos, que también es integrante hasta el momento de Podemos, dijo en punto final con Mónica Delta que si Darwin Espinosa ingresaba a su partido, él renunciaba. A ver, vamos a compartir con ustedes estas declaraciones. Vamos a ver además si cumple su promesa, ¿no? Exactamente. A ver, recordemos. ¿Es verdad que Darwin Espinosa entraría a Podemos? ¿Usted sabe, señor Ceballos? No tengo conocimiento al respecto, pero de entrar a Darwin Espinosa yo sería el primero en salir de la bancada. ¿Ah, sí? Sí, así es, efectivamente. ¿Pero usted ha escuchado esa posibilidad? No, hasta el momento, gracias a Dios, no es porque tenga algo contra el señor Espinosa, pero yo creo que él tiene primero que rendirle cuentas al mismo Congreso de la República y también a la Justicia con todas las denuncias que se han hecho. Ahí están, Carlos Ceballos. Voy a ser el primero en salir. Bueno, hasta el momento no veo ninguna comunicación de su salida. Ahora, él dice que va a salir, pero hay que recordar que Sabios también fue Acción Popular. De acuerdo. Entonces quizás sale porque conoce cómo dar un Espinosa. Los movimientos, los movimientos en el Parlamento que van a estar hoy y estos días bastante intensos. Ahora, para recordar nada más aquí paréntesis, ¿te acordás de que Margot Palacios, quien era vocera de Perú Libre, renunció a la bancada? Sí. Pero hace unos días lo que ha hecho Perú Libre es expulsarla del partido, con el único objetivo de que ella esté imposibilitada de integrar cualquier otra bancada. Ya, pero eso te deja claro cómo se están dando ahorita las movidas en el Congreso. Por supuesto, quieren limitarla. Para no solamente neutralizar, digamos, a posibles protagonistas políticos, sino también acceder a mayores comisiones. Exacto. Porque ella podría añadirse a otra bancada, hacerla más grande y decir, ojo, ya no me corresponde una comisión, me corresponden dos, porque ahora somos más integrantes. Todo es cuestión, y es más, Carlos, aquí es importante precisar, de que aquí la congresista Margot Palacios tiene todas las de ganar, porque, ¿qué fue primero? ¿La expulsión o la renuncia? Y lo que Margot presentó primero fue su renuncia. Luego la expulsaron. Esto va a pasar por junta de portavoces, donde van a evaluar, y evidentemente le van a dar la razón a Margot Palacios, porque ella renunció primero antes de que la expulsaran. Pero esto significa solamente tiempo. Tiempo, hacerla larga, larga, todo lo que se pueda, para que ninguna congresista que hoy se mueva de bancada pueda integrar otra, fortalecerla, y así tenga más comisiones. Esto es poder. Y lo que vamos a ver en los próximos minutos es ese movimiento para justamente ver quién más puede tener una comisión interesante donde puede efectivamente colocar gente. Sí. Y hay plata. Somos testigos de los cálculos políticos que se manejan en el Congreso, ¿no? Con total impunidad, además. Totalmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar respecto a ello, pero Darwin Espinosa, quien fue abandonado por su ex bancada de Acción Popular, ya tiene nueva casita, nueva familia, nuevo polo de Podemos, Perú.